¿Cómo se llama Luis Puente Alba? Fue docente, un activista sindical, militante argentino que fue asesinado a quemarropa durante una manifestación, un corte de rutas. Hoy se cumplen 12 años de aquel luctuoso hecho. Se van a llevar a cabo numerosos actos a lo largo del país, inclusive en la ciudad de Río Cuarto, pero en este caso estamos en contacto telefónico con Alicia Bucciarelli. Ella es activista de ATEN, de la Asociación de Trabajadores de Educadores de la provincia de Neuquén y está en contacto con nosotros para contarnos respecto de cómo se va a llevar a cabo la conmemoración de este acto. ¿Qué tal? Buen día Alicia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, un gusto saludarlos, aunque sea en el marco de este triste episodio, en el recordatorio de este hecho tan triste para lo que es la docencia, no solo de la provincia de Neuquén, sino de todo el país. Bien. ¿Cómo se preparan para esta jornada? ¿Con qué actividades? Mira, tenemos múltiples actividades que ya se vienen desarrollando desde la semana pasada en lo que hemos denominado Semana por Justicia Completa. Las actividades que ya se han realizado han sido un panel en memoria activa en las configuraciones del presente político, donde los expositores fueron la decana de la Universidad de Comahue de Ciencias Humanas, el abogado que es Beatriz Gentile, el abogado que es ante la causa, Marcelo Medrano, y el secretario general de nuestro sindicato, Marcelo Guagliardo. Anoche tuvimos una obra de teatro de un autor, Alejandro Finzi, habitado acá en la provincia de Neuquén, Carlos Fuentealba, Clase Abierta, dirigida por Carlos Cepeda, para también poder ver este hecho desde diferentes lenguajes, y no solamente en lo que es la calle y la lucha, sino también mezclándolo con lo que es lo jurídico, lo que es lo institucional, lo que es lo académico y lo artístico. Ahora, en este momento, se está llevando a cabo una gran bicicleteada desde Arroyito, que fue el lugar donde fue la gran represión en aquel 2007. Viene una bicicleteada que ya se viene haciendo, se llama Por la Memoria, y hay como 600 docentes y docentes que vienen 50 kilómetros de recorrido, lo vienen realizando, hasta la ciudad de Neuquén, donde se hace la gran movilización provincial, en el marco de un paro provincial que hay desde el sindicato. Alicia, se sigue pidiendo una reparación. ¿A qué le llaman ustedes justicia completa? Nosotros llamamos justicia completa a lo que significa que también sean condenados los responsables políticos de este hecho, porque si bien esto sucedió en 2007 y en el 2008 fue juzgado el responsable que jaló el gatillo, que fue un efectivo de la policía, Darío Poblete, que él está en este momento con prisión, pero nosotros también queremos reclamar lo que llamamos, lo que son los responsables políticos, que eso nunca se le dio lugar acá en lo que es la justicia de Neuquén. Incluso tenemos novedades sobre la causa, que son de hace un mes, muy recientes, del 7 de marzo, son novedades porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio lugar a un recurso de una queja que presentó la querella representada por Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos Fuentealba, y dio lugar a que se pueda reabrir lo que es la causa para que se pueda, por lo menos, investigar qué fue lo que sucedió con los responsables de este operativo de represión que fue inusual en tanto que fue desproporcionado y criminal porque se mató a un docente que estaban ya replegándose y volviendo, cumpliendo con la orden de retirarse de la ruta. Así que tenemos esas buenas expectativas de que se pueda reabrir la causa y que puedan ser juzgados también los responsables políticos. En el año 2007, Alicia, este triste acontecimiento levantaba las banderas de muchos sectores, de todos los docentes, de toda la comunidad argentina, y los ponía en pie de reclamo, de lucha, para que esto no ocurra nunca más. Uno quiere creer que esta muerte no es en vano. ¿Qué transformaciones se han dado a partir de ese acontecimiento? Y las transformaciones son desde personales hasta políticas, sindicales, es en todo. Si vos estuviste, por lo menos a mí, que me tocó estar en ese momento en el conflicto, estábamos nosotros para contextualizar un poco en el marco de un conflicto muy largo, porque el gobernador era Jorge Sovich en ese momento, y no nos abrían directamente mesas de negociación. Entonces estábamos, ya imagínate que para esta época de abril no habíamos iniciado las clases en aquel momento, entonces estábamos pidiendo como mesa de negociación para poder acomodar lo que es la cuestión salarial y todo lo que es infraestructura y defensa de la escuela pública en general. Lo que estuvimos en ese momento, saber que le tocó a tu compañero estar ahí y morir, vos no podés ser la misma persona, porque resignificás lo que es la lucha, resignificás lo que es la vida, y bueno, y hacia adentro también el sindicato te hace como no bajar la guardia en lo que es el pedido de justicia y es lo que seguimos haciendo. Por eso este 12 aniversario es especial en este sentido de la buena noticia de que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, por unanimidad, haya dado pie a que se pueda reabrir la causa. En eso yo quería comentarles también que tenemos el acompañamiento de, como amigos curiae, amigos del tribunal, en la mano de la querella de Sandra Rodríguez, nos acompañan CETERA, el CELF, la Comisión Nacional por la Memoria, la Intersindical de Educación y el INESIP, que es el Instituto de Estudios Comparados. Y bueno, creemos que eso también es una buena causa con la esperanza de que se pueda hacer la justicia completa. Bueno, Alicia, bregamos desde aquí por un Carlos Fuente Alba siempre presente, sobre todo apuntalando esta lucha de los diferentes sectores de nuestro país que propenden a una educación de calidad y en donde el docente sea reconocido en sus tareas. Muchas gracias. Gracias por este contacto. Gracias, Paula. Y bueno, acá nos estamos ya preparando para la marcha que va a ser multitudinaria. Han venido compañeros y compañeras de distintos sindicatos del país. La Asociación Docentes de la Universidad del Comahue, ADUN, también adhiere. Así que nos estamos preparando para una gran marcha y movilización acá en la provincia de Neuquén. Y bueno, gracias por tenernos en cuenta. Gracias. Que sea exitosa entonces. Gracias. 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 Gracias.